Y un grupo de militares cayó en un campo minado en área rural del municipio de Saravena. Un militar murió y cinco más se encuentran heridos, entre ellos un habitante de este sector rural. Un militar muerto, cinco militares y un civil herido dejó como saldo la activación de un campo minado en zona rural del municipio de Saravena. Los hechos ocurrieron en las horas de la mañana en el sector de la vereda Caño Tigre, a pocos metros del centro poblado de Puerto Nariño, en el municipio de Saravena, en la vía que comunica a esta población con Arauquita. Ariel Pinzón Pedraza, presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado de Puerto Nariño, relacionó igualmente que en el hecho resultó herido el civil Elkin Javier Páez, de ocupación ordeñador e integrante de la Junta de Acción Comunal, quien se encontraba en el predio donde se registró la fuerte explosión. El líder social igualmente reveló que la detonación de la carga hizo que algunas esquirlas y piedras terminaran cayendo en las instalaciones de la escuela primaria que hace parte de la institución educativa Antonio Nariño. La fuerte explosión terminó con un evento tipo feria que se realizaba en pleno centro poblado de Puerto Nariño, la empresa Ecopetrol, donde asistían niños, jóvenes y adultos que al momento de presentarse esta situación se generó pánico, por lo que terminaron corriendo a refugiarse en sus casas. Gracias por ver el video.